Estamos con Martín Dinieno. Martín, hemos hablado hace un tiempo en Monterrey, que siempre me interesó tu historia de vida, mucha gente no conoce. En el padel se ve mucho en la Argentina como una diferencia abismal entre lo que es el deporte en cuanto a que la gente, querés conseguir una cancha de padel para reservar y jugar no tenés lugar. Nunca, pues es un auge impresionante, gente de todas las edades y todos los sexos, pero hay como una desconexión con el tenis, con el padel profesional. Por ahí la gente no conoce los jugadores, los chicos argentinos, muchos viven en España y es como que van por distintos caminos. No sé cómo lo ves vos, como argentino. Sí, a ver, el padel desde la pandemia es un deporte, creo que el deporte que más creció, sin ningún tipo de duda. Y bueno, lo que decís vos, yo creo que coincido un montón, porque hay un montón de gente que juega, pero tal vez no tiene mucha idea del padel profesional. Yo creo que conocen tal vez mucho a Agustapia, a Vela, sin dudas, y a todos nosotros. Bueno, conocen más el fanático, tal vez. Pero sí, a ver, nosotros un montón vivimos en España, no vivimos en Argentina. Entonces, bueno, comparto un poquito lo que decís. ¿Se puede vivir del padel? ¿Quiénes pueden vivir del padel? Yo creo que el padel están viviendo hoy los 40 primeros del ranking, los 50 primeros del ranking, yo creo que viven del padel. Hay alguna excepción, sin duda, de más atrás o de menos, que le cueste un poco más, pero yo creo que en el 40, 50 viven bien. Nosotros que somos más bichos del tenis, notamos la dificultad económica y social que tienen los chicos argentinos para desarrollarse en el tenis, que es un deporte, en este caso como el padel, muy costoso, porque todo se juega afuera, tenés que tener un sponsor, alguien que te banque. ¿Cómo ves eso, el desarrollo del padel como semillero de laburo, como una fuente de trabajo? No hablo de aficionados, hablo de los pibes de 13, 14, 15, que el día de mañana quieren dedicarse y poder vivir del padel. Mirá, yo creo que ahora es un poquito más sencillo a cómo empezamos nosotros. Yo, bueno, soy de 6, mi papá tiene un club de padel ahí muy chiquitito, dos canchas, hace 25 años, siempre fue al padel ahí. Y mis papás tres estaban metidos en el tema de la federación y yo ya cuando tenía 12, 13, yo les decía que quería ser jugador profesional. Mis papás entendían un poco porque estaban metidos en la movida. Pero claro, yo después les tenía que explicar a todo el mundo lo que era el padel, porque nadie sabía, decían, sí, un deporte se juega en los 90, así, pues ahí se quedó. Pero yo creo que hoy es completamente diferente, no solo por los montos que se están manejando en premios, sino por lo que se está conociendo, por las oportunidades que hay también para jugar, es verdad que se necesitan los recursos y dinero para poder hacer estos viajes y costeártelos. Pero yo creo que se puede, hay muchos chicos que hoy ven el padel como un futuro deporte en el cual poder meterse, ¿no? Como hay muchísimos tantos que quieren ser futbolistas o jugadores de tenis. Claro. Entonces yo creo que eso es muy lindo para nuestro deporte, que chicos de hoy, estoy seguro que tienen muchísimas más herramientas que las que teníamos nosotros 15 años atrás. Bueno, decía al principio de la charla, ¿no? Tu historia de vida, ¿no? Mucha gente por ahí no te conoce, tuviste un accidente de tránsito tremendo, donde te rompiste, ¿no? Una de las dos piernas y veo todavía las marcas, increíble. Y cómo pudiste reinventarte, ¿no? Estuviste a punto de perder la vida, de hecho, chicos que estaban con vos tuvieron la mala suerte de perder la vida en ese accidente y vos pudiste reinventarte, sos una especie de ejemplo. ¿Qué mensaje puedes darle a la gente que por ahí pasa por momentos de mierda en la vida y que, bueno, que después hay una luz al final, ¿no? El camino. Sí, a ver, en mi caso yo creo que me he visto un montón de entrevistas de gente que ha tenido accidentes o que le han pasado cosas así completamente extremas, no sé cómo decirlo en su vida, y todos como que estamos un poco con el mismo, gracias, con el mismo mensaje de que uno siempre en esos momentos intentaba como volver a lo que tenía, ¿no? Yo cuando tuve el accidente lo único que quería era volver a competir, volver a jugar al pádel, no sé a qué nivel, no sé cuánto iba a demorar. Es más, nunca pregunté en la rehabilitación si iba a gastar nueve meses, que fue lo que tardé, o dos años, o tres, o dos meses. Y bueno, acá estoy, yo creo que me considero una persona muy, muy positiva, que siempre le gustan los desafíos, y mi desafío era siempre ser un poquito más. Entonces empecé a caminar, empecé a trotar, empecé a competir en Argentina, torné muy chicos en Pueblo, que los recuerdo con mucho cariño, y hoy me toca vivir. Entonces, soy muy consciente de todo lo que pasé, por eso creo que valoro mucho más las cosas. Pero, bueno, no sé, recién me hicieron la pregunta, lo que me pasó lo cargo a la mochila de historias de vida, y la voy a llevar conmigo siempre. Bueno, Martín, te felicito, y bueno, suerte en el Mundial. Muchas gracias. Gracias.